Bueno, cuando la contrastás con una iglesia evangélica protestante, con todas las luces, esos colores y demás, bueno, es más o menos como cuando uno va a un McDonald's o a un restaurante, digamos, ¿no? A un restaurante fino, claro, ¿qué entiendes? Claro, ¿qué entiendes? Allá en mi pueblo hay un lugar, techo de paja, paredes de cartón, es muy humilde, no lo puedo negar No tiene lujos, carece de valor, la gente dice que se caerá Y con una lluvia o tal vez un ventadón, se le compara con la cátedra Fuera de broma parece un bodegón, no descenden de Pedro, les falta la sotana, ¿dónde están los vitrales? ¿dónde está el incienso? No tienen monaguillos ni imágenes sagradas, se les echan garritos, son hijos de Lutero Tienen agua bendita, su Biblia está truqueada, les faltan sacramentos y la madre del Señor No tienen purgatorio, ni indulgencias plenarias, les faltan los rosarios y también la extrema unción Con estas y otras cosas se burlan en mi cara, me llaman huerfanito que a María no tengo yo Dicen que vuelva a casa, me suban su Ferrari, luego no me sorprenda si el chengarro se cayó Pero no se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo Pero no se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo No, no, no se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo Pero no se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo Y no se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo De buena gana me gloriaré Solo en el Cristo que es mi galardón Y sin reparos aceptaré Que toda gloria mía está en la humillación De mis carencias me gozaré Pues tengo cosas que no compro el dinero Mi changarrito no es catedral Es un palacio donde Dios me rescató Mi hermana fue sanada, mi madre resaurada Mi padre que era alcohólico alcanzó la salvación Mi corazón cambiado, mi alma renovada Son el fiel testimonio de que ahí habita el Señor No hay agua bendita, solo llanto inocente Gemidos indecibles de una sincera oración No somos huerfanitos, todos somos hermanos Madres, padres y ancianos unidos en el amor No tenemos vitrales, somos cartas marcadas Somos libros abiertos como espejos al mundo Nos faltan las sotanas, nos faltan monaguillos Pero jamás nos falta el poderoso Espíritu Pero no se cae, no se cae Pues no sostiene el Espíritu Santo Pero no se cae, no se cae, lo sostiene el Espíritu Santo No se cae, no se cae, pero sostiene el Espíritu Santo No, no se cae, no se cae, lo sostiene el Espíritu Santo Gracias.